Rimo ¿Eh? Eh... ¿Hay barajas? Oh, bueno ¿Para nos va a comprar? ah el día de mierda cierto está lloviendo y bueno vamos a comprar cosas para hacer brownies y papel higiénico al 60 ya está aquí en argentina es ragnet y chlam y lich bueno por el día necesitamos brownies y también las cajitas de hipopótamo alzina kauft historie für internationale schistar y obviamente el sekt si no sin spot es hat fast karets über bierne san alles leer kauft an dem internationalen tag mein glück Aquí estamos en la sección, hay todas las cosas por este día memorable, eso, muy bien. Gracias por su mami, un beso. Muy bien. ¿Montan quieres? Sí, por favor. Aquí, preparando el festejo del día de mierda, hacia todos argentinos, y en este día, obviamente, se llena de mierda, así se llena un beso. ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Un regalo, por el día de mierda! ¡Qué bueno! ¡Bien, bravo! Así, eso feste en Argentina, el día de hoy, el 28 de diciembre, se renovó el Bad Pulse. Hay una nueva cerveza y también hay champagne. Y, ¿qué es? Brownies. ¡Vengan a brindar aquí! ¡Qué rico, el día de verdad! ¡Vengan a brindar aquí! ¡Vengan a brindar aquí! ¡Mmm! ¡Immer am 28. November, von jetzt an, internationalen Scheisstagen! ¡Vengan a brindar aquí! ¡Salud! ¡Eso! ¡Mmm! ¡Y nueva cocina del baño! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué felicidad! ¡Feliz día! ¡Vengan a brindar! ¡Vengan a brindar! ¡Vengan a brindar!